Salsa por el sol para mis amigos Hay mucha gente que dice que baila Salsa no es nada Este es un ritmo que yo me traigo pa' que lo goce usted Bailadores son ellos tan lento oscuro Unos te bailan al uno y otros te bailan al uno Bailadores son ellos tan lento oscuro Ese es tan lento, no tienes tu bailador No bailes al uno, no bailes al uno Nadie me gritó, no baila Nadie me gritó, no bailaron No baila No bailadores Llenos timbales, el chato rabata No bailan al uno y otros te bailan al uno No bailan al uno y otros te bailan al uno No bailan al uno y otros te bailan al uno